18 deportistas del Club de la Academia se vieron presentes en el Mundial de Tecondo Infantil que se llevó a cabo en el municipio de Sogamoso, Boyacá. La tecondista Mariana Palencia expresó el buen desempeño que mantuvo durante la competencia. Asimismo, expresó que el evento estuvo de alto nivel. Sin embargo, la deportista aportó todo su potencial para obtener como resultado sus dos medallas de oro. De verdad, me fue muy bien. Primeramente, gracias a Dios, fue una competencia de alto nivel. Fueron varios países como Venezuela, México, Estados Unidos. Una competencia de alto nivel donde di mi 100% trayéndole esas medallas de oro para Colombia. El entrenador del club, Wilmer García, dio a conocer detalles sobre la competencia y la importancia de participar en estos espacios. De igual manera, dio a conocer algunos nombres de los deportistas que destacaron dentro de la actividad deportiva. Este fin de semana estuvimos participando en el Campeonato Mundial y Open Mundial Infantil y TK3. Pues la verdad, es un proceso que llevamos realizando hace más o menos dos meses, donde inicialmente clasificamos siete deportistas a la Selección Colombia. Luego, por medio de procesos a nivel departamental, logramos poder obtener los cupos para el resto de deportistas. Por ahora, el club se prepara para sus próximas competencias, de las cuales esperan seguir representando de la mejor manera al distrito. Como resultado, 11 medallas de oro, 12 medallas de plata y 4 medallas de bronce. La verdad, pues muy contentos por este resultado, porque es un evento que viene avalado por la World Taekwondo Federation, que es nuestra federación mundial, por la PATU, que es la Federación Panamericana de Taekwondo. Pues la verdad, muy motivados, muy agradecidos y pues con el objetivo de continuar trabajando para seguir trayendo mallas internacionales a la ciudad. El maestro del club de taekwondo es tiene invitación para que se acerquen a la academia y además escriban para que participen de estos espacios que fomentan el deporte y la integración.